Mojate un poquito más, mojate un poquito más, suavecito Mojate un poquito más, mojate un poquito más, mojate un poquito más Suavecito y arriba Pedito y fuerte Mami, llego tu papi y vengo Mami, llego tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te conviene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que anda buscando vos querés, como dicen ustedes Ven que ya subí aquí Coqui llegó Ven que ya subí aquí Coqui llegó, Coqui llegó El que te derrite los helados Llega tu papi El que le besas a las manos Tu papacito A decir que tú le llamas ni no Llega tu papi Así que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera ¿Cómo te va a ayudar? 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 Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Arriba Ven que yo soy aquí Charata Charata llegó Ven que yo soy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Te cuento que está la gente de Franco a este lado Mirá Decime La gente de... ¡Levante los corazones! Gente de Pablo Las pancartas acá Sí Quiero mandar un beso enorme a Ale Por favor a todos los chicos de la organización Y todos los voluntarios que están colaborando En esta noche, gracias Porque están haciendo que esto sea posible Pedimos un fuerte aplauso para toda la gente de la organización Para los colaboradores Veo muchos carteles Demasiado carteles me parece Por todos lados tenemos carteles Tanta gente que vino Y tantos que vinieron a compartir con nosotros Escuchen esto Dice así Pum 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 ¡Oh! Vamos a volver ¿Cómo? Vamos a volver Que se escuche bien fuerte el salón Y dice Vamos a volver ¿Cómo? Vamos a volver De nada me parece ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso! Y el grito de toda la gente De la juventud peronista Ahora sí me están haciendo el aguante ¡Vamos! Fuerte el aplauso para toda la gente De la batucada De los bombos Platillos Trompeta Todos Fuerte el aplauso para ellos ¡Uy! Es una noche muy linda La verdad A la gente le gusta la cumbia A esta gente le gusta la cumbia ¿A usted le parece? ¿Estuvo bailando? ¿No? No, no bailé todavía No, no, no Pero a la gente le gusta la cumbia Por ejemplo Como esta cumbia que va a sonar ahora Y dice así Y dale coqui Dale, dale, coqui ¡Oh! 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 ¿Sabés qué otra cumbia le gusta? Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar ¿Qué cosa? Tus ojos Nahir Te cuento Que a esta gente también le gusta esta cumbia Escuchá A ver Cualquier tema cantado Cualquier tema cantado Pero No solamente le gusta ver esos temas Sino también esta cumbia que dice así A ver La dice conmigo ¿La saben? Y creo que fuiste feliz Pero eso que quede en ti Como dice Charata Y hoy Parame la música Parame la música Me emocioné Me emocioné Perdón Perdón ¿Usted canta también? No, no canto Que cante conmigo Nahir No, no, no Que cante No chicos No canto No, me hace poner toda roja No canto chicos En serio Simplemente estaba acompañando A los chicos Que estaban diciendo Hoy te vas Esta canción Esta canción Esta canción la estoy preparando Para una persona Para una persona muy especial Para todos nosotros Lo digo En modo irónico Este tema la estoy preparando Para Mauricio Macri Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Y si nos prendimos todos Pero también tengo otra Otra Que no va a ser Y hoy te vas Y hay que ganar Ganar Eso Ahí sí me gustó La gente La gente tiene Una energía positiva Hoy para reventar Todo Todo A usted le parece Yo creo que usted Los estuvo preparando Antes a mí No, usted los estuvo preparando Y dijo Ahora cuando venga esta chica Ahora cuando venga Coqui Ahora cuando venga el resto Van a gritar Fíjate Voy a preguntar ¿Nosotros preparamos algo? ¿Toda esta energía Es de Charata? No, no, no Ah, no de varios lugares Perdón Esta Esta energía Que vos sentís acá No es de Charata No es de Pinedo No es de Gansedo Esta energía Es de la gente Del Chaco Del pueblo del Chaco Así que saben El 11 de octubre El 11 de agosto Sí El 11 de agosto Escuche 11 de agosto 27 de octubre El 11 de agosto Sí Hay que Acompañar A la lista 501R 17 de octubre Correcto Y el 11 de agosto Nosotros vamos a cantar Este domingo Porque este domingo Vamos a arrasar Este domingo Seguro Reventar las urnas Y la gente va A cantar conmigo Y hoy Van a cantar conmigo Ojo eh Hacemos el compromiso Que el 11 cantan Cantan conmigo Y dice Y hoy Listo Ya está Fuerte el grito De toda la juventud Peronista Ale Dejame aclarar nuevamente Que estamos a través De las redes sociales Estamos transmitiendo A través de las redes sociales En vivo Y por supuesto Que estamos también A través de los hashtags Coqui ATR Ponen numeral Coqui ATR Y numeral Coqui en charata Estamos ahí compartiendo Recién Vengo de las Berenias Y está Coqui en las Berenias Todas las fotos Ahora vengo a charata Coqui en charata Todas las fotos Perfecto Bueno Te cuento algo Quiero saludar También que está con nosotros El intendente De Villaverten Atlanto Oncherug Sí Es el intendente Fontana También Antonio Rodas Que están con nosotros Fuerte el aplauso Para ellos Sí Fuerte el aplauso Ex intendente también De Puerto Tirol Y diputado Provincial Beatriz Bogado Mirta Tici El diputado El diputado del señor Hugo Ságer Sí También está ahí Qué lindo Estaba hablando Pero está atento Está atento Estaba dialogando Y está atento Tenemos muchos Que van a estar compartiendo Con nosotros Porque se vienen De las Berenias Todos nuestros precandidatos A senadores Y diputados nacionales Para compartir también Con ustedes En esta noche Están veneando A todo lo que pueden Pero siempre respetando Por supuesto Toda la velocidad Y lo que se merece Las rutas nuestras Aquí en la provincia En la nación Y por supuesto De la mejor manera Poniéndole toda la energía Vienen con una onda Positiva de las Berenias Así que espero Que Charata También tenga Esa onda positiva Le voy a preguntar algo Charata vino Con mucha energía O no No sé Vinedo vino Con mucha energía O no Gancedo Vino con mucha energía O no Campo Largo Vino con mucha energía O no Hermoso Campo Vino con mucha energía Me está faltando Avia Teray Vino con mucha energía O no Algo ¿Me falta alguien? ¿Me falta alguien? Es que me olvido ¿Vino la gente De Charata Hoy o no? Ah Mirá Es que se me Olvida Se me olvida Se me olvida Que Bueno Nahir Es bueno Poder saludar También A las agrupaciones 23 de septiembre Sí Me gustaría que griten Que hagan algo Que demuestren que están Porque no los escucho A ver Tengo por allá Mujeres Evita ¿Dónde están las mujeres De la Evita? Allá mirá Mueven los carteles Las chicas Levanten las manos Por lo menos Ahí están Mirá ¿Las ves vos? Acá está el movimiento Evita ¿No? También están Los de Campo Largo Los de Mónica Pereira Los chicos también están De la Intendenta De Campo Largo No llego a ver Muy bien desde acá Les pregunto Partido Solidario También está por allá Unidad Ciudadana También De Charata Presente Ahí levantan La boleta Los chicos Tenemos por allá ¿Qué más? No alcanzo a leer Sí Los de Pinedo Los chicos Los chicos de Pinedo Los veo ¿Qué estás por hacer Ale? Te veo con el celular Quiero hacer una selfie Con vos Y quiero hacer Una selfie con vos Y con toda la gente Linda esta Con todas Las boletas arriba Las banderas arriba Los votos arriba Todo Todo Vamos a hacer Con las manos arriba Quien no tenga boletas Vamos a hacer una selfie Dale Permiso señores y señoras Voy a hacer una selfie Miren O hago un video Cualquiera Yo voy a decir En el video Estoy En la hermosa Localidad de Charata Compartiendo ¿O no? Sí ¿Te van a acompañar? ¿Me van a acompañar o no? Ojo Grabo A la cuenta de tres Grabo todo Con la bandera Los brazos arriba Todo Los dedos del pie Todos El dedo gordo Arriba Vamos Y bien queridos amigos Estoy acá En la ciudad de Charata Con toda esta gente Linda Mirá 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 como están Todos con las manos Las banderas Los votos Todos arriba 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 Con la música Bien fuerte Que dice Y nuevamente Con todos ustedes Los palmeras Y el grito de toda la gente Y el grito de toda la gente Y el grito de toda la gente Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura El hielo en el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Les cuento Les cuento Que ya Está llegando Tú me abandonaste Como un niño El 11 de agosto Por eso lloraste Con ganas de acompañar Saludas a la lista 501R Y demostrar que el Chaco Está presente Que el Chaco Tiene esperanza Tiene alegría Tiene atención Así es Así que bueno En minutos Nada más Aquí en este escenario ¿Quiénes van a estar Con nosotros? Van a estar Nuestros precandidatos Hacenadores Y sanitarales Y saben que Lo que dura El hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo te digo Lo que sos Eres mentirosa ¿Te parece? ¿Quiénes de acá De esta noche Que están acá presentes Vinieron a ver A Coqui Capitanich? ¿Saben por qué Les digo esto? Porque Coqui Viene mirando Las redes sociales Coqui Viene viendo esto Pero Pero no solamente eso No solamente Vinieron a acompañar Y a verlo A Jorge Milton Capitanich A nuestro Coqui Si no también Están acá Para acompañar A nuestros compañeros A nivel nacional Al candidato Al precandidato Presidente Al señor Alberto Fernando Fernández Y a la compañera Vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Sí, están todos emocionados Sin dudas Vienen con ese entusiasmo Yo te cuento Ya quiero llorar Vos no llores más Silvia ¿Sigues llorando? No señora No llores No se emociones Lo que pasa es que Me grita alguien de atrás Y me dice Este me regalaste vos Este me regalaste vos Yo miro así Veo quién era ¿Entendés? Y me di Me muestra Yo le había regalado Un collar Un rosario En un show Sí Hace un tiempo Sí Y bueno La llamé aquí La canté Y le regalé otro rosario Qué emoción Y ella lloró Me perdí de todo eso Y yo también lloré Ay, y lloramos todos Y me besó Y yo también la besé Me perdí de todo eso Pero bueno Felices Felices Porque acá Hay una vibra Y un calor Tremendo Un calor Un cariño Sí Y acá está toda la fuerza Por supuesto que sí Yo vengo, te decía De Las Breñas Que también está con fuerzas Pero me parece Que acá en Charata Hay mucha más fuerza Que en Las Breñas Charata está presente Pinedo está presente Cancedo está presente Campo Largo está presente Acá sí hay onda Me parece No les cuenten A los chicos de Las Breñas Lo que acabo de decir Van a matar Claro Van a retar Pero Pero La gente sigue Queriendo expresarse Un poco más Sí Sigue queriendo mostrar Un poquito más De su calor Sí Sigue queriendo mostrar Un poco más De su energía ¿Es así o no? Porque esta noche No termina acá Mañana estamos en Zaspeña Sí ¿Y pasado dónde? En Barranqueras Con un Con un mega Actoshow Gran campaña Todo junto El cierre de esta De esta gira De campañas Que tuvimos Por el interior De la provincia Lo vamos a hacer En Barranqueras Por supuesto Los esperamos A todos y a todas Presente Vamos a estar En el club Don Orione Vamos a estar Disfrutando Una noche Increíble El día Jueves Ahí está La gente De Franco La gente De Pablo La gente De Pinedo Ganseo Campo Largo Ayateray Hermoso Campo Y toda La gente Linda De Charata ¿Se acuerda Cuando iba Al colegio? ¿Eh? En serio Le pregunto ¿Se acuerda Cuando iba Al colegio? ¿Yo? ¿Al colegio? Sí Yo nunca fui A la escuela Pero uno decía En quinto año Cuando uno estaba Terminando el colegio Decía ¿Quinto está? ¿Se acuerda? No me mira Así Bueno, bueno, bueno La idea es que No, bueno Era ¿Quinto está? No, no Charata está Claro, no Pero yo estoy haciendo Como hacíamos en la escuela ¿Quinto está? Sí está ¿Estamos? Claro, sí Yo recién terminé El colegio Por eso Bueno, vos decís eso Y yo canto con la gente Mentira Dale, dale Sí ¿Qué digo? Perdón Charata está Claro Y nosotros le contestamos ¿Dale? Dale, dale De la mitad para acá Contestamos primero Yo soy la que lidera El grupo Mire Dale, a ver Ahora vamos Gente Esté atenta Del pelado Con la cámara Para la izquierda Sí Está con gorra Pero es pelado Del pelado Para la izquierda Solamente ahora Este lado Esperen Dale Charata está Esperen Esperen Porque yo digo charata Es así Charata está Sí está Y entonces mueva Y mueva Mueva charata Mueva Ahí estamos ¿Entendieron? Vamos a ir Ahora sí Pregunte Charata está Y entonces mueva Y mueva Mueva charata Mueva Ahora sí Ahora sí Me parece que sí Está Este lado Voy a volver a remarcar Del pelado De la cámara Para este lado Dale Pregunto A la cuenta De uno Dos Tres Charata está No les escuché Y ahora sí Señoras y señores Vamos a continuar Porque ya está con nosotros Pero Nahid Dejo en tus manos Sí Para la presentación Bueno Tenemos por supuesto Para compartir con ustedes Un video Que tiene las historias destacadas De nuestro precandidato Senador Nacional En su cuenta de Instagram Ustedes entran a la cuenta de Instagram Y encuentran todos estos videos Que van a aparecer ahora Para compartirlos con ustedes Nosotros queremos Que vivamos estos videos juntos Que los recordemos Porque estuvimos Por supuesto En la campaña Recorriendo cada localidad De la provincia Y acá está Estos momentos con ustedes Los recordamos juntos Rumbo a la presencia A lo que se estreñe En la campaña ¡Guerda esperando Para la llena ¡Guerda en Argentina! Estamos yendo A presencia de la plaza Tenemos que ser capaces De recuperar Efectivamente El Estado Al servicio de la democracia En el camino Cruzaré Usando las vuelvas Y en el camino Me daré La libertad Para poder Seguir así ¡Guerda en Argentina! ... ¡Los dos realizamos en la mañana del frente! ¡Los valieron Jorge, Jorge, Capitán! ¡Los valieron Jorge, Capitán! ¡Los valieron Jorge, Capitán! ¡Los valieron Jorge, Capitán! ¡Los valieron Jorge, Capitán! 21 a 13 horas del día domingo, regresamos a Resistencia después de visitar 15 localidades en forma ininterrumpida durante los días sábados y domingos. ¡ATR! ¡ATR! Con todas las pilas, como dicen mis hijas, llegando nuevamente a Resistencia, porque mañana vamos a estar nuevamente en Machagay, entre isletas y después recorridas por el Impenetrable. Muchas gracias a todo el pueblo chaqueño por la demostración de aspecto en todos los lugares que fuimos. Muchas gracias. Les pido a todos los compañeros y compañeras que trabajemos para esta elección del 11 de agosto. ¡Vamos! 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 ¡Yo soy así! ¡Yo soy así! Para que la nación, el triunfo, el mundo de la ciudad. A ver a mí me hiciste. Mira aquí, mira aquí. ¿Y cómo anda el equipo? ¡Más allá! 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 Gracias por ver el video Y será lo que ya fue Bien arriba, todos los votos y carteles Dale, dale, quiero ver a la gente Bien arriba, bien arriba Recibimos las palabras De nuestro líder y conductor El compañero Coqui Capitani Hola Muy buenas noches Muy buenas noches Queridas compañeras, queridos compañeros Vecinas Vecinos De Charata De Pinedo Y díganme ¿De dónde más? Hermoso campo Hermoso campo Gancedo Campo Largo Pinedo Muy bien ¿Eh? ¿Tenay también? Claro que ahí lo había Exactamente Bueno Quiero Agradecer muy especialmente Nos acompaña Nuestro precandidato A senador Antonio Rodas Intendente de Fontana Aldo Leiva Precandidato a diputado nacional Marisol Gálvez Hugo Sager Presidente del bloque Mónica Pereira También que nos acompaña Claudia Pansardi Fabricio Volati Juan Manuel Pedrini Atlantón Charuc Muchísimas gracias Por estar También a las 62 organizaciones Muchísimas gracias Por estar A todos los trabajadores A los distintos partidos Que conforman El Frente de Todos Y por supuesto Agradecer muy especialmente Esta convocatoria En el marco Del cierre de campaña De estas Próximas elecciones Que el 11 de agosto Los ciudadanos Y ciudadanas Argentinas Tendrán la capacidad De dirimir En la provincia Del Chaco Un liderazgo político Para ganar las elecciones El 13 de octubre Y en la República Argentina El cambio de ritmo Recién Venía de las breñas Y recordaba Que durante nuestra gestión Pudimos repavimentar La ruta 89 Que es Un nervio Y motor Esencial De la comunicación Vial De extensas zonas Productivas De nuestra provincia Y entrábamos Y entrábamos Por la calle Liniers Que efectivamente También nosotros Pavimentamos Y a su vez Mirábamos la escuela Agropecuaria Número 3 Que también nosotros Hicimos El albergue Y otras obras Importantes Charata Obviamente Es epicentro De la base Productiva Para el desarrollo De la provincia Del Chaco El sudoeste Chaqueño Es el pulmón Verde De la producción De agroalimentos Para el abastecimiento Nacional E internacional Nosotros Tenemos En este espacio La necesidad Imperiosa De perdir Perdón Por los Exabruptos Cometidos Durante Gestiones Preexistentes Necesitamos Terminar La grieta Que nos separa A los argentinos Tenemos Que unir No podemos En la República Argentina Seguir Con la grieta Entre pañuelos Celestes Y pañuelos Verdes Entre unitarios Y federales Entre porteños Y provincianos Entre el campo Y la industria Entre interior Y capital Entre mercado Interno Y mercado externo Necesitamos Impediosamente Entender Que el campo Chaqueño Es el nervio Motor De la base Productiva Hoy La provincia Tiene En casi 100 mil Kilómetros Cuadrados De su extensión Cerca de 2 millones 300 mil Hectarias Con aptitud Agrícola 1,8 millones De hectarias Que se siembran 500 mil Con doble cultivo 11 cultivos Desde la soja El girasol El algodón El trigo El sorgo El maíz Que son Base De referencia Para su desarrollo Pero necesitamos Agregar Valor De base Industrial Para eso Era muy importante Desarrollar Infraestructura Por eso Todo lo que hicimos En la etapa Anterior En materia De infraestructura Energética Vale la pena Todo lo que hicimos 2.200 kilómetros De red de fibra Esta óptica Ahora hay que poner En cada domicilio Porque eso Beneficia Al pequeño Y mediano Empresario Al comerciante Al docente Al médico Al enfermero Al productor Aropecuario A la agricultura Familiar A la economía Popular Todos Tenemos que beneficiarnos De ese gran Cambio Que es el uso De la plataforma Digital En materia De tecnología De conocimiento Y de desarrollo Por eso En toda economía Urbana Es absolutamente Imprescindible Primero Que todos Tengamos Energía eléctrica De buena calidad Segundo Que todos Tengan agua potable Charata Lo necesita Nosotros Fuimos capaces De generar Un procedimiento Transparente De licitación Para adjudicar El segundo Acueducto Del interior Y logramos Un financiamiento Equivalente Al 67% De su ejecución Este gobierno De Macri Y el actual Gobierno provincial Solamente Han podido Ejecutar El 8% De esta obra Falta El 25% Vamos a exigir Al gobierno De Alberto Y de Cristina Terminarlo Para garantizar Que 512.000 Chaqueños Y 26 localidades Tengan agua potable No puede ser Que durante Casi 4 años No hayan podido Llegar a Charata Con el agua potable Que los charatenses Se merecen Porque criticaron Tanto Desde la oposición Pero cuando tuvieron La oportunidad De ejercer El gobierno Ni esta obra Que es fundamental La pudieron Terminar Por eso Por eso Charata Merece Agua potable En los próximos 4 años Energía eléctrica Agua potable Tiene Una red De fibra óptica Pero hay que llegar A cada hogar Tiene La red De ramales Secundarios De gas Con el gasoducto Troncal Que nosotros Lo dejamos Y que este gobierno Terminó Ahora Hay que llegar A la industria Hay que llegar Al hogar Hay que bajar Los costos Y hay que mejorar La competitividad Y por último Nuestra gestión Promovió Y propició La instalación De cloacas En Charata Hay que llegar A todos los domicilios En una economía Urbana Una vivienda Tiene que ser digna Durante la gestión Nuestra Hicimos 60.000 Soluciones Habitacionales 7.000 Soluciones Habían estado Enmarcadas En un desarrollo Para ejecutar Y terminar Ni siquiera La mitad Van a poder Terminar En 4 años Nosotros Inauguramos 7.000 Viviendas Por año Este gobierno Provincial No puede inaugurar Ni siquiera 500 Y eso Tiene que ver Con una política Nacional Y también Provincial Nosotros Nosotros Tenemos Que ser Capaces De generar Las obras De infraestructura Por eso En cada uno De nuestros Discursos De cierre De campaña Le decimos Al pueblo Chaqueño En todas Vicky Muchas gracias Por estar En cada una De las localidades Planteamos Tres cosas La primera Es con Qué obras Nos vamos A comprometer Segundo Cuáles son Nuestras propuestas Y tercero A quienes Vamos a representar Por eso En primer lugar Charata Tendrá La prioridad Para garantizar Agua potable Para todos Los charatenses A partir Del próximo Período Segundo Vamos A trabajar Junto Alberto Y Cristina Para lograr Financiamiento De dos rutas Claves La 6 Y la 12 Con el objeto De interconectar La red Vial Así como Lo hicimos Con la ruta 13 Para unir La ruta 95 Con la ruta 89 Que es Una conectividad Vial Que fomenta Y promueve El progreso Del sector Agropecuario Y comercial E industrial De la región Y en tercer Y en tercer lugar Y en tercer lugar Así como Nosotros Me piden El puerto De Barranquera Que eso es Parte De la recuperación Pero esa obra Del puerto De Barranquera Nosotros La dejamos Con la licitación La dejaron Caer No la financiaron Más Y hoy El puerto De Barranquera No tiene Toda la infraestructura Que habíamos dejado Nosotros Dejamos El puerto Ferroviaria Reconstruida Del Belgrano Cargas Ese préstamo Lo obtuvimos nosotros Con la República Popular China Y lo terminó Este gobierno Y está muy bien Que una política De Estado Iniciada por un gobierno Se termine en otro Para beneficio De todos Nosotros Creemos Absolutamente Necesario E imprescindible Que en el futuro Y en los próximos Cuatro años Tengamos financiamiento Para llegar A la última milla En cada hogar Que tenga Fibra óptica Porque la fibra óptica Es la base Para el uso De la plataforma Digital Y la plataforma Digital Es la base Para el desarrollo Futuro Del país De Charata Y de la provincia Por eso Nosotros Estamos abocados A la construcción De esos desafíos Pero también Queremos proponer En la República Argentina Tres cuestiones Esenciales Empleo Reducir la pobreza Y promover Seguridad Para todos Nosotros Hemos observado De un modo De un modo Objetivo Que Macri Destruyó La pequeña Y mediana Empresa Cerca de 25 mil Pequeñas Y medianas Empresas Y comercios Han quebrado En casi cuatro Años de gestión Hemos observado Que 145 mil Empleos Industriales Desaparecieron Y serán cerca Y serán cerca De 190 mil Cuando se vaya Macri El 10 de diciembre Hemos observado Claramente Que el salario Real Se ha deteriorado En casi un 13% Y casi 25% En promedio En el salario Informal Hemos observado Hemos observado Que la tasa De desempleo Casi se duplicó Hemos observado Que el salario Mínimo Vital y móvil Que era el primero De América Latina Hoy es el séptimo En uso Y en su lugar Hemos observado Que el Ministerio De Trabajo Ya no es más Ministerio De Trabajo Sino una simple Secretaría Ese ministerio Lo creó Perón Promoviendo La legislación Laboral Para proteger Los derechos Del pueblo Trabajador Nosotros Desde el año 2003 Al 2015 Pudimos generar Casi 6,4 Millones De puestos De trabajo Prácticamente Se duplicó El empleo Privado Formal Se mejoró Sustancialmente El salario Porque el salario Se pactaba De 200 A 2.000 Paritarias Y el salario Estaba por encima De la inflación Hoy La inflación Está por encima Del salario La gente Pierde Poder adquisitivo Y a su vez Paga Lo que tiene Que pagar En alimentos En medicamentos En energía Eléctrica En tarifas Y obviamente También En alimentos Claramente Lo que tiene Que pagar Es en dólares Lo justo Es lo que quiere Hacer Alberto Que es desdolarizar Las tarifas Nosotros cobramos En pesos Y tenemos Que cobrar Tenemos que pagar Alimentos En pesos Si cobramos En pesos La tarifa De luz La tenemos Que pagar En pesos No para que Se enriquezcan Para los amigos Los amigos De macri Si recibimos Salarios En pesos Jubilaciones En pesos Ingresos Disponibles De las familias En pesos No podemos Comprar medicamentos En dólares En dólares Si compramos Si tenemos Salarios Que trabajen Más Que la industria Se reactive Hoy La industria Nacional Está con una Capacidad Ociosa De casi El 50% Se han perdido Más de 145 mil Empleos Como dije Antes Y se van A perder Más No es Posible Que nosotros Los argentinos Permitamos La destrucción De nuestra Industria Nacional Que tanto Nos cuesta Para adquirir Bienes De capital Para producir Bienes Para exportar Al mundo La pregunta Que siempre hago En todos Los lugares ¿Ustedes creen Que hay que Generar Trabajo Argentino O trabajo Extranjero? Trabajo Argentino Y para Generar Trabajo Argentino Lo que hay que Hacer Es exportar Más Y para Exportar Más Hay que Fortalecer La industria Nacional La pequeña Y mediana Empresa El trabajador Argentino La educación Técnica Las universidades Nosotros Tenemos Autoridad Moral Para hablar De empleo Porque cuando Néstor Kirchner Asumió El 25 de mayo Del 2003 Saben cuánto Era la tasa De desocupación Entre el 22 Y el 25 Y saben cuánto Terminó Con Cristina Entre el 5 4 Al 5 9 Por ciento El desempleo Bajó Abruptamente Hoy Hay 9 Millones De argentinos Que tienen Problemas De empleo Informal Y a su vez La única Manera De bajar Drásticamente La pobreza Es aumentando El ingreso De las familias Y bajando Sus costos Y eso Es lo que Nosotros Queremos Decirle Al pueblo Argentino Macri Prácticamente Generó 4 A 4 5 Millones De pobres 9 Millones De argentinos Habían Recuperado Su condición De clase Media En el año 2013 La organización De las Naciones Unidas Para la alimentación Y la agricultura FAO Hablaba En el año 2013 Que Argentina Era el país De mayor Seguridad Alimentaria De América Latina Hoy Lo presenta Como uno De los problemas Serios Venezuela Guatemala Y Argentina En materia De inseguridad Alimentaria Porque se duplicó El nivel De indigencia Y eso significa Que hay más Hambre en la Argentina Nosotros No podemos Permitir El hambre Si nosotros Logramos Aumentar Ingresos Y bajar Costos La pobreza Bajará Y si logramos Bajar La pobreza Y mejorar La distribución Del ingreso Lo que va A hacer Esto es Que la sociedad Se sienta Más segura Nosotros Queremos Que los pobres Sean menos pobres Que los ricos Sean menos ricos Queremos una sociedad Con mayor Igualdad De oportunidades Con mejor Inclusión social Queremos Queremos Claramente Que la distribución Del ingreso Sea también Fruto Del premio Al esfuerzo Y al trabajo Necesitamos Construir Y reconstruir La cultura De la producción Y del trabajo Porque Como dice La Biblia Ganarás Tu pan Con el sudor De tu frente Eso significa Promover herramientas Para el trabajo Digno Y el salario Digno Nosotros Lo vemos Todos los días Cuando no hay Una política Pública Que incentive El crédito Hipotecario Accesible Con cuotas Accesibles Para que La sociedad Pueda construir Sus viviendas O no existen Políticas públicas Para construir Viviendas ¿Saben lo que pasa? El ladrillero No puede vender ¿Saben lo que pasa? El carpintero No hace ni puertas Ni ventanas ¿Saben lo que pasa? El albañil Que recibe Su salario digno No puede ir a comprar Ni carne Ni verdura Ni fruta Ni zapatillas Para sus hijos Ni ropa Para mandar a sus hijos A la escuela Lo que nosotros Necesitamos Lo que nosotros necesitamos Es terminar En la República Argentina Con la grieta Del pasado Que nos divide Tenemos que poner En el campo El motor Del crecimiento Y tenemos que unir Al campo Con la industria Para producir Bioetanol Biodiesel Bioenergía Biomasa Nuestra provincia Del Chaco Es una provincia Que tiene Una enorme capacidad Para el desarrollo De la cadena forestal Tenemos productores De carbón De briquetas Tenemos dos empresas Exportadoras De tanino Tenemos La capacidad Para generar Muebles de madera De buena calidad Toda la cadena forestal Con el régimen De corresponsabilidad Gremial Con otorgamiento Transparente De guías Con una administración Adecuada Del ordenamiento Territorial Tiene que ser La base Para generar Más empleos Formales Y promover Mejores salarios La provincia Del Chaco Tiene que emerger Como potencia energética Hoy tenemos Emprendimientos Y en eso Reconozco Al gobierno nacional Y al provincial En comandancias frías Otros emprendimientos En sistemas De energía solar Fotovoltaica Y también Termosolar Como así También Energía Producto De la biomasa Eso es lo que Tenemos que hacer Pero tenemos que agregar Biodiesel Bioetanol Producir A partir De los cereales Que producimos Carne De mayor valor Agregado Y subproductos Para industrializar En origen Y promover El desarrollo Charata Las Breñas Gancedo Pinedo Hermoso Campo Itín Campo Largo Corzuela Villángela Tu gratis Santa Silvina Todo el sudoeste Uno y dos Encadenados Productivamente Con cadenas De valor Teniendo resuelto El problema De infraestructura Será una Plataforma Para el desarrollo Porque se puede hacer Desde ganadería Bovina Porcina Caprina Ovina Y también Producción Avícola Intensiva Porque se puede Producir En la provincia Del Chaco Una gran Revolución Tecnológica Y productiva Que promueva Empleos De buena calidad Para eso Tenemos que unirnos Los chaqueños Y tenemos que lograr Que el gobierno Nacional Tenga una mirada Especial Para el desarrollo De las economías Regionales Si somos capaces De representar A las pequeñas Y medianas Empresas A nuestros Comerciantes Que mejoren Su rentabilidad A la industria Para que puedan Producir Más y mejor Si podemos Representar A nuestros Docentes Con mejores Salarios Y mejor Calificación Para enseñar Bien A nuestros Alumnos Si podemos Lograr Un sistema De salud Inclusivo De buena calidad Con médicos Enfermeros Y trabajadores De la salud Que se sientan Claramente Para proteger Y prevenir Enfermedades Y curar Las enfermedades Que tiene Nuestro pueblo Si somos Capaces De representar A nuestras Comunidades Originarias Y aprender De ellos El concepto De la biodiversidad El concepto De la tierra Y el territorio El concepto De la interculturalidad Si podemos Nosotros Lograr Que las comunidades Criollas Nos brindan El ejemplo De su abnegación Su patriotismo Su identidad Y sus costumbres Si somos Capaces De heredar De nuestras Colectividades Extranjeras De nuestros Gringos El ímpetu La garra Y la pasión Por trabajar Y producir Si somos Si somos Capaces Si somos Capaces De terminar Con los Rencores Del pasado Si somos Capaces Los argentinos De mirarnos Los unos A los otros De frente Si somos Capaces De pedirnos Perdón Por los errores Cometidos Si somos Capaces De enarbolar La bandera Argentina Que nos Cobije a todos Si somos Capaces De construir Con pasión La defensa Por nuestros Hermanos Discapacitados Si somos Capaces De defender Los derechos Humanos Con memoria Verdad Y justicia Si somos Capaces De construir Una democracia Plural Si somos Capaces De defender Nuestra libertad Para nosotros Para nuestra Posteridad Y para todos Aquellos Que quieran Habitar Este bendito Suelo Argentino Si somos Capaces Si somos Capaces De defender A nuestros Desocupados Si somos Capaces De defender A nuestros Trabajadores Si somos Capaces De representar A nuestros Jubilados Si somos Capaces De defender Y representar A nuestros Productores Agropecuarios A nuestros Medianos Productores Con Estrategias Para que ellos Disminuyan El riesgo De los precios Poniendo Herramientas Tecnológicas Y financieras Para que no Tengan Incertidumbre Para producir Si somos Capaces De aportar Agricultura Con precisión Ganadería Genética De calidad Si somos Capaces De propiciar Herramientas De financiamiento Para producir Más y mejor Si somos Capaces De incorporar Tecnología Digital Si somos Capaces De entender Que entre Todos juntos Podemos Transformar La Argentina El Chaco Charata Y el Sudoeste Argentina Es mucho Más grande Que cada Uno de Nosotros Argentina Merece Más Argentina Merece Más Pasión Argentina Merece Más Compromiso Argentina Merece Más Esfuerzo Argentina Merece Más Dedicación Argentina Merece Que los Argentinos Terminemos Con las Grietas Del pasado Argentinos A las Cosas Argentinos Con esperanza Argentinos Con alegría Argentinos Todos juntos A construir El país Que nos Merecemos Invocando A San Cayetano Paz Paz Pan Trabajo Para todos Juntos Para construir La victoria El próximo 11 de agosto La lista 501 R 17 de octubre Todos juntos Es entre Todos Es con Todos Es para Siempre Es con Pasión Es con Amor Es sin Odio Es Argentina Para todos Muchas Gracias Todas Todas Mañanas Que viví Todas Las Calles Donde Me Escondí El Encantamiento De un Amor El Sacrificio De mis Madres Los Zapatos De un Charol Los Comindos En el Club Salvo Que Cristo Sigue Hacia La Cruz Las Columnas De la Catedral Y La Tribuna Gritan El Lunes Por La Capital Todos Giran Giran Todos Bajo El Sol Se Proyecta La Vida Mariposa Te En Tu Coro Cada Vez Que Me Miras Cada Sensación Se Proyecta La Vida Mariposa Mariposa Tengo Coro Y Sus Caras De Resignación Los Felices Llenos De Dolor Ellas Cocinaban El Arroz Se Levantaba Sus Principios De Sutil Emperador Todo Al fin Se Sucedió Solo Que El Tiempo No Los Esperó La Melancolía De Morir En Este Mundo Y De Vivir Sin Una Estúpida Razón Todos Giran Giran Todos Bajo El Sol Se Proyecta La Vida Mariposa Técnico Cada Vez Que Me Miras Cada Sensación Se Proyecta La Vida Mariposa Técnico Yo Te Conozco De Antes Desde Antes De Ayer Yo Te Conozco De Antes Cuando Me Fui No Me Aleje Llevo La Voz Cantante Llevo La Luz Del Tren Llevo Un Destino Arrante Llevo Tus Marcas En Mi Fiel Y Hoy Solo Te Vuelvo A Ver Y Hoy Solo Te Vuelvo A Ver Y Hoy Solo Te Vuelvo A Ver Ver Tren 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 Vuelvo Llevo Subi Tren Tren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!